Afilar sus herramientas de trabajo y preparar su mente para plasmar con exactitud retratos en papel, así comienzan los días para Milko Girardi, un guatemalteco de 49 años con habilidades plásticas innatas. Desde la época de colegio me gustaba pero nunca lo desarrollé realmente, hace 11 años me encontré una fotografía en una revista Hola que me robé donde mi dentista y me fui a mi casa hacerla, una semana después la terminé y yo me quedé sorprendido. Fue así como empezó en el mundo de la plástica, su sobrino que en ese entonces tenía año y medio fue uno de sus primeros retratos, ahora es famoso e identificado con el artista que comenzó exponiendo en centros comerciales. Un señor de Apidubracamonte me invitó a hacer caricaturas para el día del niño y yo le dije que yo no sabía hacer caricaturas y me dijo no te creo haciendo lo que veo que haces, y me invitó y el fin de semana del 1 de octubre, estuve viernes, sábado y domingo, hice 264 caricaturas. A partir de ahí se retiró de su antigua profesión como publicista para aventurarse en el mundo del dibujo. Me empezaron a invitar también para hacer caricaturas en piñatas, convivios y en eventos y seguí desarrollando mi tarea de hacer retratos y tal vez es algo de lo que más disfruto. Durante estos 11 años ha dibujado cerca de mil retratos además de caricaturas, incluso en 2011 estuvo exponiendo su arte en Estados Unidos. De mi tarea lo que más me gusta y me emociona es conocer gente todos los días, gente diferente, gente buena y gente más buena. Papel en blanco y lápiz es todo lo que necesita, realizar una caricatura es cuestión de minutos, realzar los ojos es su especialidad. Para él no es trabajo, es pasión que además le brinda el sustento con lo que ha sacado adelante a sus cuatro hijas. A mí Dios me dio el don, realmente nunca estudié en ninguna disciplina y en ninguna academia ese tipo de trabajo, pero me di cuenta con la gente que se acerca a mí que tiene el anhelo de desarrollar esa disciplina y me preguntan siempre cómo hace para hacer el brillo de los ojos, que se vean húmedos y la nariz, como que eso es lo que más le cuesta a la gente que no desarrolla eso. Pero pienso que en los ojos está el secreto de hacer que la gente se sienta o se reconozca en el retrato. El retrato más barato cuesta 325 quetzales, de ahí en adelante depende del tamaño y la complejidad de la fotografía. A las 7 de la noche Girardi está listo para retirarse, satisfecho de su labor y ansioso porque llegue el día siguiente.